¿Qué es Daniel Ordaz y Juan Cortizo? Pues sí, muchas gracias. A ti por recibirnos hoy, a vosotros por escucharnos. Nosotros venimos a proponer la reforma 13, que es una reforma de la constitución española, no solo de la constitución sino que también de ciertas leyes en las que queremos cambiar la forma de cómo se hace política en España. No queremos cambiar cuestiones materiales. Y todo esto viene un poco a raíz de una entrevista en el programa Salvados de La Sexta con Jordi Évole, en el que me entrevistó y me preguntó cómo funcionaba el sistema político suizo. A raíz de eso luego muchísima gente en los medios sociales, en Twitter y Facebook, empezó a hacerme preguntas de cómo funciona Suiza, cómo se puede hacer esto, parece imposible que tal sea posible. Y luego ya en una segunda fase la gente me dijo, oye, ¿por qué no comparas un poco entre Suiza y España para demostrar las diferencias, para demostrar qué cosas tiene incluso España que son mejores que Suiza y no solo viceversa? Y ahí es cuando ya escribí el primer libro que se llama España se merece una democracia directa y en ese libro solo comparo y explico Suiza y España. Pero luego ya la gente seguía más allá y me decía, oye, ¿por qué no haces propuestas concretas para reformar España con el modelo suizo? Y a mí no me parece razonable reformarlo con el modelo suizo, sino con un horizonte mucho más amplio en todas las constituciones españolas y en constituciones de otros lugares del mundo. Y es cuando recordé que Juan y yo en la universidad ya hace 15 años habíamos discutido precisamente el tema de hacer una reforma constitucional. Lo que pasa es que, claro, hace 15 años no nos hubiera hecho caso nadie. No, no es que no nos hubiera hecho caso. Se hubieran reído de nosotros y nos hubiesen tomado por locos. Pero ya hace 15 años... Que también ahora algunos lo hacen. Desde luego. No, ya hace 15 años teníamos ideas de decir, pues en España le hacen falta algunos elementos para, pues digamos, para llevar el país adelante, para que sea un país más próspero. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Pero ahora, debido a los recientes acontecimientos, tanto debido a la crisis institucional, política, económica, que está viviendo España, pues nos vimos casi en la obligación de retomar esa idea que tuvimos hace 15 años. Es decir, pues, ¿por qué no la escribimos ahora? ¿Por qué no reescribimos ahora la Constitución? ¿Por qué no miramos cuáles son los elementos que necesitan, pues, una reforma y cuáles son los elementos que posibilitarían, pues, solucionar un poco la solución, el problema institucional y político que está viviendo España? De hecho, no hace falta cambiar mucho porque ya la Constitución de 1978 es, para la época en la que se hizo, muy avanzada y además para las circunstancias en las que se hizo. Y los padres de la Constitución han dejado muchísimas semillas en la Constitución para que se pudiera pasar de una dictadura militar a un sistema parlamentario partidista. Y el siguiente paso es una democracia participativa. Lo que pasa es que la gente, por miedo o por falta de conocimientos, no siguió desarrollando la Constitución. Y, de hecho, todos los que hoy dicen que no se puede tocar la Constitución son anticonstitucionalistas. Son gente que declara muerta nuestra Constitución. Tenemos el deber de seguir desarrollando España y, de hecho, hay muchísimas cosas que ya están preparadas en la Constitución para que se sigan desarrollando. Nosotros no queremos revolucionar nada, sino seguir evolucionando. Y vamos a introducir muchos elementos de la Constitución suiza, de la alemana, de la danesa, de la sueca, de la francesa, pero la inmensa mayoría de todo lo que proponemos ya está más o menos previsto en la Constitución española. Sí, de hecho, el que repase nuestra propuesta y se le da la Constitución notará que no hemos cambiado tantos artículos, porque muchas cosas ya estaban escritas. La estructura de la Constitución es una estructura estupenda y, pues, con algunos retoques ya puede servir para vivir una España mejor en términos políticos. Y tú hablabas de un poco que nadie se atrevía a retocar y que dicen que la Constitución está muy bien como está. Yo creo que eso es un falso respeto y un falso patriotismo, porque, de hecho, sería no respetar el legado que nos dejaron los padres de la Constitución, que es decir, desarrollar la Constitución. Ahora no podemos hacerlo mejor porque acabamos de salir de una dictadura, pero vosotros tenéis la obligación de seguir desarrollándola. Y nadie hizo eso en los últimos 35 años. Se congeló una Constitución de crisis, pues, eternamente. Y eso no lo consideramos justo. Es una Constitución provisional que se ha perpetuado y que hoy hay gente que dice que no se debería de reformar. Pero si con 6 millones de parados y el país al borde del abismo aún no hay que reformarla ahora, ¿cuándo va a haber que seguir evolucionando? Gracias. 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 Gracias.